Son los equipos que da la impresión de que tienen una opción y quedó eliminado en la fase de grupos de Aleix Yarrido. La pone Aleix Yarrido buscando a Víctor Barberá. El control de Víctor Barberá es bueno. Juega atrás para la... Todavía Ilías, carga la pierna Ilías, amaga Ilías, enorme Ilías. Atención al remate, fuera. Oh, lo que falló Víctor Barberá. Carga la pierna, se va de dos y finalmente el chute rebota. ¡Qué lástima! Gerard. Ojo ese balón desviado. Barberá. Barberá, Unai. Rechaza el largo. Media hora de esta primera parte. Qué bien Víctor. Aguanta bien Víctor Barberá. Luego favorece al combinado barcelonista. Aleix Valle. Unai. Víctor Barberá. Arranca Unai. Qué buen pase de nuevo para Víctor Barberá. Aguantando Víctor para la incorporación de Ilías. Buscando como siempre al arcón. Se anticipa a Martini. Balón para Víctor Barberá. Aleix Garrido. Insiste Garrido. Víctor Barberá. Qué buen control de Víctor Barberá. A ver que Pelamati ya tiene tarjeta amarilla. Aleix Garrido. Víctor Barberá. Le han hecho penalti. ¡Claro! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Claro! Vea que no hay. Y además que no era Fontana Rosa. Era estante. Es estante, no Fontana Rosa. Ahí el agarrón es claro y es el último. Claro, reglamento en mano. Reglamento en mano. Es penalti roja. Allá va Víctor Barberá. Vamos a por el tercero. ¡Gol! 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 Bien tirado. Sí, señor. El tanto de Víctor Barberá que logra el 0-3. Por tanto, la primera parte. Está bien tirado. Está muy bien tirado. Abajo, raso. Logrando engañar. Carrilado, pero no está ganado aún. De nuevo saque de esquina. Ilías. Garrido. Víctor Barberá. Cantero. Viel Vicenç. Alex Garrido. Gerard Unai. Y arriba, Daniel Rodríguez. Ahí está de nuevo Daniel Rodríguez. Alex Garrido. Garrido para Víctor Barberá. Garrido, 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 Garrido. Barberá. ¡Gol! 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 ¡Vamos! Gol de Víctor Barberá. Pichichi con mucha diferencia de esta Joutelic. Fijaros ahí. Ahí empieza Garrido. La pared. Se faja del acoso de Stabile y adentro. Segundo tanto para Víctor Barberá. Que ya lleva seis goles en esta Joutelic. Bien, bien, bien. Garrido y Víctor. Víctor y Garrido. Sander Van der Eicht. Expulsó con roja directa. Al futbolista. Y más cambios. Entra Marc Guiu. Y entra la...